¿Qué tal amigos de DesdeAquitev.com? Les saluda el pegajoso y bueno pues en esta oportunidad me encuentro con uno de nuestros jueces de la segunda temporada de tu programa VIP Bailando con mi Talento. Él es Jorge Contreras, coreógrafo y bailarín internacional. Compadre, ¿cómo te sentiste en esta segunda prueba de baile? ¿Cómo viste a estos jóvenes? ¿Sabes qué? Primero que nada, gracias por tenerme aquí. La competencia fue muy interesante. Tenían sus corazones 100% en la competencia. Los vestuarios, sonrisa, la energía. Estuvo fenomenal. Muy, muy bueno todo. Me gustó mucho. Oye, ¿en qué se basaron ustedes para elegir a la pareja ganadora de esta segunda prueba de baile? ¿Sabes qué? Fue un poquito de todo. En los vestuarios, la presentación, su energía, en cómo presentan la coreografía y además la coreografía desde el principio, desde que entran hasta cuando salen, todo cuenta. Estuve escuchando comentarios del público y muchos dicen que debió haber ganado la pareja de Wendy Soto con su pareja, los que bailaron bachata. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, creo que ellos tenían más familiares y amigos que, claro que ellos van a decir que ellos ganan, pero los jueces, cada quien puso su puntaje, los pusimos todos juntos y el que tenga más puntos gana y ellos ganaron. Se lo merecen. O sea que no hubo chanchullo, como se dice por ahí. ¿No les pagaron un billetito por ahí? ¿Qué sé yo? No, estuviera bien, pero no, no, no los pagaron. Bueno, compadre, platícame de que me estabas comentando fuera de cámara de que te vas para Europa, Francia, no sé dónde, a bailar, a presentar la música latina, el sabor latino. Platícanos de eso. Bueno, nosotros tenemos una compañía aquí en Los Ángeles que se llama Qué Rico y la página de web es querico.com, querricodance.com. Mañana, que es jueves, les vamos para Francia, Sur Francia y España a enseñar y a hacer presentaciones de bachata. Viajamos por todo el mundo y damos clases aquí en Los Ángeles. Se pueden buscar nuestra página de Facebook, Jorge Contreras o Qué Rico Dance para bachata. ¿En Twitter tienes cuenta de Twitter para que te sigan? Sí, también tenemos Twitter, Facebook y de todo. Una vez más para la gente que nos está viendo en desdeaquitv.com, tus páginas y tu Twitter para que te puedan contactar. Y pues, si quieren un bailarín profesional que les quieren aprender a bailar bachata, quieren hacerse expertos en bachata, este es el hombre que tienen que buscar. Sí, tenemos clases de grupo, igualmente como grupos que hacen shows aquí en Los Ángeles que viajan con nosotros. Y de nuevo, la página es www.querricodance.com o también me pueden buscar como Jorge Contreras Bachata en Facebook. Muchas gracias por tenerlos aquí. Excelente. Bueno, pues te deseo muchísima suerte y que representes a los latinos allá en Francia donde vas. Y pues, éxitos, un saludo que quieras enviar. Un saludo para toda la gente de Los Ángeles y toda la gente que está haciendo estos eventos por una casa buena. Salud y vida para todos. Tú no le cambies, no te despegues de desdeaquitv.com. Gracias.